Se huele un disco y no se toca Y nadie huele nada Serás un buen domingo de sol Quédate con el vuelto Pases otra cosa Seguro se me nota Si me detuve un rato y no estoy Pasémonos de largo Y hago bien las cosas que me gustan Nada parece pasar Quiero ver, no veo buenos aires Abro la boca antes que se la lleven los perros Se huele un disco y no se toca Y nadie huele nada Serás un buen domingo de sol Quédate con el vuelto Pases otra cosa Seguro se me nota Si me detuve un rato y no estoy Pasémonos de largo Y hago bien las cosas que me gustan Nada parece pasar Quiero ver, verte buenos aires Abro la boca antes que se la lleven los perros Merudías prestadas Merudías prestadas Quédate con el vuelto Quédate con los perros Los malditos perros Los malditos muertos Estos malditos Marjorie Šп Sán� Más 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 Vamos Gracias por ver el video